En Cajas selladas llegaron al despacho del Secretario de Cultura de Norte de Santander las 152 propuestas de autores que aspiran a triunfar en el concurso nacional del cuento Jorge Gaitán Durán y de poesía Eduardo Cotelamos. Para nosotros es orgullo por cuanto consideramos que en el departamento sigue vivo la calidad de nuestros escritores. Felicitamos a todos los que hicieron las propuestas por apoyar este evento. También se recibieron las propuestas para el primer concurso de cuento José Eusebio Caro que adjudicará al jurado calificador. Ellos tienen el plazo de un mes para estudiar las propuestas y otro mes para valorar. Consideramos que ya en julio, a finales de julio, pues tienen que estar grandes los veredictos y en agosto dar la prevención. Las obras más destacadas también serán exhibidas en la Feria Internacional del Libro en Bogotá.